...damos paso al señor alcalde de Pastrana, el señor don Luis Fernando Abril. Muchas gracias. Buenos días, consejero de Agricultura, Francisco. Buenos días, presidente de Diputación, José Luis, delegado provincial de Agricultura, Santos López, diputado provincial de Agricultura de Diputación, Héctor Ángel Marco, presidente de la Asociación de Agricultores de Guadalajara, su delegado del Gobierno, vicepresidentes, diputados provinciales, compañeros de la corporación municipal, alcaldes, alcaldesas, autoridades militares, eclesiásticas, vicerector de la Universidad, daros por saludados todos. Por favor, aunque seguro que se me olvida alguien. Bienvenidos a Pastrana. Nos vemos las caras otro año más en la inauguración de la Feria Pícola de Pastrana en su edición 41ª. Una feria que, como recordarán, ha celebrado todas sus ediciones de manera ininterrumpida. El año pasado, la pandemia obligó a adaptarnos a las circunstancias y generar un formato de manera virtual, más o menos mezclado con lo presencial, pero con mucho esfuerzo, pudo celebrarse. Este año, afortunadamente, recuperamos la presencialidad, recuperamos los expositores, el punto de encuentro entre profesionales, las conversaciones, el intercambio de experiencias y a los visitantes, que es algo fundamental para la Feria Pícola. Sin embargo, no se ha desechado lo aprendido en la edición anterior, y así lo podrán comprobar ustedes mismos. La Feria Pícola se ha actualizado, es más moderna, es más actual, sin olvidar los aspectos fundamentales sobre los pilares que se asientan. Es una feria de profesionales y paraprofesionales. Es un espacio de formación, de divulgación, a fin de educar al consumidor y al profesional en las últimas novedades que se producen en este importante sector. Es un espacio de muestra de productos y novedades. Y es, como no puede ser de otra manera, la vinculación de la Alcarria, la miel y Pastrana, que se convierte durante estos días en la capital de la miel a nivel internacional. No ha sido fácil. Estos últimos meses de preparación, evidentemente esto no se prepara en 15 días, han sido complicados. Han estado marcados fundamentalmente por el esfuerzo y también por la incertidumbre. Perdón, me voy a quitar la mascarilla, que creo que lo vais a entender mejor y ya en los tiempos que estamos se puede perfectamente. Como decía, unas fiestas navideñas con una incidencia muy alta nos generaba estrés, nos generaba incertidumbre. Pero apostamos desde el principio con la esperanza de que pudiéramos celebrarlo como así es. Por eso, quiero dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que hoy estemos aquí. Por supuesto a las instituciones, la Diputación Provincial, que siempre ha mostrado un firme apoyo a este evento. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que su presencia y su apoyo es evidentemente fundamental. Pero, permitidme que personalice los agradecimientos en este año especial en el que nos volvemos a ver. En primer lugar, al Diputado Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Héctor, que ha trabajado, lo sé, me consta intensamente. No sé los minutos de conversaciones telefónicas y los números de reuniones que hemos tenido, pero sé que ha estado muy presente y se lo quiero agradecer personalmente desde aquí. A Santos López, el delegado provincial, que ahora mismo no te veo, Santos, aquí, que ha estado presente, como sabes, en todas las reuniones que hemos celebrado, que hemos mantenido para sacar adelante esta edición. Pero quiero nombrar de manera especial a otras dos personas. Una de ellas es Ángel Marco, el presidente de la Asociación de Epicultores, que ahora se dirigirá a ustedes. Y le quiero nombrar por su pasión, por el amor a su profesión, por la defensa y la mejora que tiene presente siempre para su sector. Y eso, cuando hablas con él, es algo que realmente te ataba, porque le sale solo. Es una persona que habla de manera clara y directa, es resolutivo, es implicado. Y quiero agradecer desde aquí tu colaboración, tu esfuerzo, porque sin ti, evidentemente, esta feria habría sido muy difícil sacarla. Y, por último, a la directora de la Feria Apícola de este año, Ana, que tenía la difícil tarea de aunar lo tradicional de la feria con lo moderno, equilibrar lo presencial con lo virtual y, en definitiva, actualizar la feria. Y, como verán en unos minutos, lo ha logrado con creces. La miel está íntimamente relacionada con la alcárrea. Son dos conceptos inseparables. Cuando nombras uno, aparece inmediatamente el otro. Contamos con la denominación de origen miel de la alcárrea desde 1992. Y es fundamental, es necesario cuidar este sector, preservarlo y potenciarlo. Me consta que desde diferentes administraciones se está haciendo mucho trabajo, se están haciendo conversaciones, precisamente, para mejorarlo, protegerlo, como digo, y ponerlo de cara al futuro. Hay que seguir andando por ese camino. Con esfuerzo, con diálogo, con trabajo, se puede alcanzar los objetivos que se persigan. Y la Feria Apícola, precisamente, es, a pequeña escala, un buen ejemplo de ello. Para finalizar y no extenderme demasiado, quiero agradecer a todos los expositores también su confianza y su presencia en esta feria, que vuelve a ser internacional, como todas las anteriores. Pues, Finlandia, Italia, Portugal, Francia, son algunas de las nacionalidades que están aquí presentes, pero creo que, en las circunstancias en las que estamos, debemos detenernos en un stand de un ucraniano, que, aunque es residente en España, ha tenido a bien acompañarnos y todo nuestro recuerdo, todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano frente a la barbarie que se está corriendo. Para finalizar, dar las gracias y la bienvenida a todos los presentes. Disfruten de la feria, disfruten de Pastrana, pasen por sus calles y sean felices. Muchas gracias. 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 Gracias.